5 estrellas de pálido azul Partiéndose en la tibieza de mis ilusiones Pero yo bien, olvidándome la fuerza Y ahora y demorarse el amor en mi cabeza La pantalla que proyectamos Sin seguir la línea Sin ver lo que has trazado Y tú me amé sin temor Empezar a ver lo que tiene tu cara Mil formas de pensar Realidad 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 Gracias.